Los Tesos por el Ambiente es un programa que permite a jóvenes del Valle estudiar de forma gratuita un diplomado ambiental. A partir de hoy les tendremos las historias de algunos de ellos. Mi nombre es Lina Marcela Moreno y soy del municipio de Andalucía. Fue una gran experiencia donde aprendí muchas cosas, donde conocí muchas personas también que hacen proyectos por el medio ambiente. Llenó mis expectativas, me ayudaron mucho a crecer como persona, gracias a eso emprendí en mi proyecto. Bueno, como Tesa por el Ambiente apliqué todo lo que me enseñaron, realizamos mi proyecto. Mi proyecto es productos a base de aceite reciclado. Yo actualmente tengo tres productos, que es jabón para ropa, jabón para perros y jabón potásico, que es un insecticida natural. Gracias por ver el video.